Mijayaca Si bepa la bepe la ilang Mijayaca Miron do itofima Mi tena ifima Mi upa ifima Mijayaca Miron do itofima Mi tena ifima Mi upa ifima Mi upa ifima Mijayaca E tam pinilang Mi anini ilang E perdi nilang Mi ha jaca Sayari pita Mijayaca 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 Sayari Franci, bemo la firme se quede Sayari Nabe, bemo la firme Ya modem Beyoncé, de la babburi Shakira All the boys didn't call you for me I would spend my money, cause you are my story You be my jolly You be my jolly You be my jolly You be my jolly Fidi lanko deyo, e feri kelan las feri 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 Un foco firme, mischini d'un foco firme Anparanti e soff overturn, no pira firma Policie, militieri No pira firma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!